¡Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video de hoy, macan un nuevo video chicos! Y después de tanto tiempo acá, después de 5.500 millones de años sin subir video gente Vamos a hacer el análisis y predicción de la Copa Libertadores 2024 Hay muchos ya canales que lo hicieron, pero bueno, hace más o menos como un mes atrás Así que, sin más pregámbulos, vamos a empezar con los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 Y quien va a ser el próximo finalista de la Copa Libertadores, así que empecemos Bueno, después empezamos con San Lorenzo y Atlético Mineiro San Lorenzo y Atlético Mineiro va a ser un partido bastante parejo Que igual, San Lorenzo no anda bien en la liga, no anda bien, creo que está como 22 en la tabla de la liga Creo que ganó dos partidos de los últimos cinco Igual levantó un poquito lo que era hace dos años atrás, que estaba con Pixi Y no me acuerdo el otro técnico pelado que estaba antes Pero, con Insúa levantaron bastante, tienen algunos jugadores que juegan bastante bien Pero hay jugadores que no pueden jugar más Pero, Atlético Mineiro tiene un muy buen equipo, creo que está sexto en la tabla del Brasileirao Pero el Brasileirao es completamente diferente a lo que es la primera división, es un poco más competitivo Para mí, va a clasificar Atlético Mineiro por poquito Va a pasar Atlético Mineiro, va a pasar el Gao Después, Nacional, Sao Paulo del otro lado Nacional-Sao Paulo va a ser un partido reparejo Creo que Nacional anda bastante bien en la liga de Uruguay No me puse a investigar tanto Sao Paulo anda ahí parejito también en el Brasileirao Un partido bastante parejo Yo me iría más por el lado de Sao Paulo Así que para mí, pasa Sao Paulo por poquito, por poquito va a pasar Sao Paulo Próximo partido, Gameo y Fluminense De pelea de inválidos Fluminense no tiene el mismo nivel que hace un año o dos años atrás Que le ganó en la final a Boca, que era un Fluminense que jugaba muy bien Que tenía buena táctica, que atacaba muy bien En el Brasileirao están como décimo octavos Están en la línea del descenso, están muy mal Fluminense Al igual que Gameo, los dos están igual en la tabla Sería una pelea de inválidos si lo comparamos con el Brasileirao O capaz, en la Libertadores puede ser diferente Y nos llevamos alguna sorpresa Y los dos pueden jugar muy bien y pueden hacer un partidazo Para mí, me iría un poquito más del lado de Fluminense Para mí pasa el Flu Gameo Para mí que no le va a dar la nafta Creo que igual, ahora que vino Thiago Silva a Fluminense Creo que vino Fluminense Y van a traer más refuerzo Me parece que se va a reforzar Fluminense Así que nada, para mí Fluminense Pasa a los cuartos de final Botafogo versus Palmeiras Otro partido Brasileiro Botafogo anda muy bien en el Brasileirao Quedó primero, ganó cuatro de los últimos cinco partidos Ganó casi todos Anda muy bien Creo que igual, más que nada, le están dando mucho enfoque al Brasileirao Anda muy bien en la liga Palmeiras también, creo que está tercero Palmeiras Después está segundo Flamengo Creo que, no Segundo Palmeiras y tercero Flamengo Ahora después, más adelante vamos a hablar de Flamengo Partido muy parejo Puede dar el batacazo Botafogo Pero yo me iría también más para el lado de Palmeiras O es un equipo que tiene más experiencia en libertadores Y Botafogo para mí que no Tiene un muy buen nueve Tiene un muy buen nueve Botafogo Pero Pero Va a clasificar ¡Tú Palmeiras, tu pesado! Otro partido que a mí me van a junar Me van a funar a mí Me van a funar Que puede pasar cualquier cosa en este partido Junto Con el de Nacional Van a ser de los partidos más parejos River Versus Talleres Del otro lado Talleres anda bastante bien en la liga Anda parejo Creo que anda cuarto Tercero Anda tercero, creo Y River anda ahí Anda medio parejo Anda un poco mejor que Boca en la liga Lo que pasa es que si llega a quedar eliminado River Se va a ir todo el traste Van a echar el técnico Para mí que si llega a quedar eliminado River Acá en los octavos de final Van a echar el técnico Y va a ser para Quilombo Pero para mí que no va a quedar eliminado River De la mano de Borja Y de la mano de otros jugadores Para mí que River va a pasar a cuartos Talleres le va a dar mucha pelea Más que nada en Córdoba Le va a dar mucha pelea No, igual creo que Los dos partidos se juegan en el Monumental Y si se juegan los dos partidos en el Monumental Para mí que gana Al toque River Pero le va a costar mucho La verdad que Le va a costar demasiado Y va a pasar a los cuartos de final Por poco La verdad que Hace un mes Decía que iba A ganar talleres Y iba a pasar Pero Perdieron muchos jugadores buenos Talleres Vendieron muchos jugadores buenos Y eso Le saca mucha desventaja Y le saca mucha ventaja arriba también Así que pasa River A los cuartos de final Digo Peñarol Me equivoqué Que pelotudo Dije Palmeira de nuevo Peñarol Versus De Strongest Partido Entre Bolivianos Y Uruguayos Peñarol No tiene una táctica A mí me llame mucho la atención O juegue Como lo que era Hace bastantes años atrás La altura Le va a costar mucho Le va a costar mucho A Peñarol ¿Por qué me equivoco Y siempre digo Palmeiras Es que ya tenemos finalista Un spoiler Para mí Que va a pasar Peñarol Pero Medio de pedo Va a ganar Peinadoi Va a pasar De pedo De Strongest Hasta Inclusive puede pasar Porque En la altura Puede sacar Mucha ventaja Así que Para mí Que pasa Por re de pedo Re de pedo Peñarol Otro partido Medio pedo Torro También Que acá arriba La va a tener Muy fácil Tanto como Colo Colo Y Junior Yo hace Dos meses atrás Decía que Junior Le iba a ganar A Colo Colo Pero Colo Colo En la liga de Chile Anda bastante bien Ganó creo que como Cuatro partidos De los cinco Bueno Es el equipo Más grande De Chile Creo que Primero está Coquimbo Nada que ver O sea Tendré que estar Primero Colo Colo Porque es el equipo Más grande Casi siempre es así Para mí Que pasa Colo Colo Aunque igual Puede pasar Cualquiera Flamengo Versus Bolívar Flamengo No está En el nivel De hace cuatro años Atrás Cinco años Atrás Que le ganó River Dos a uno Le dio vuelta En dos segundos Un partido Con poca fuerza Encima Y nos acordamos De la asistencia Esa que dio Pinola A Gabibol Partido en el que Flamengo No está acostumbrado A jugar en la altura Y Ya nos dimos cuenta Creo que en el grupo Ya estuvo Bolívar con Flamengo Y quedó primero El pedo Me parece Y La verdad es que Flamengo Va a pasar raspando No tiene el nivel A lo que era Hace tres años Atrás Que era un equipo Que llegaba Tranquilamente Con poca fuerza A las semifinales Inclusive a la final También No tiene el mismo nivel Y aparte En la altura En Bolivia Los muchachos Se duermen No sé qué onda Qué carajo Les pasa en la altura Jugaron con Bolívar Y en la altura No le fue para nada bien Es más Creo que ganó Bolívar Por bastante cantidad Pero Para mí Que va a pasar Flamengo Sufriendo Sufriendo Puede pasar a Bolívar Es más Yo diría que pasa a Bolívar Pero Va a pasar Flamengo Va a pasar Flamengo Porque Flamengo Y Tiene experiencia En estas instancias Pienso yo Así que nada Quedaría así Mineiro Fluminense Sao Pablo Palmeiras Y Peñarol Y Fluminense Digo Y Flamengo Y River Colo Bueno Mineiro Contra Fluminense Anda mejor Mineiro Tiene buenos jugadores Creo que sigue todavía Nacho Fernández Y Saracho Si no están Es que yo estoy En un cumpleaños cósmico Y no Estoy tan Guiado Por lo que es El torneo Beazuka Para mí Que pasa Mineiro Pasa Mineiro A las semifinales Del otro lado Palmeiras Versus Sao Pablo Partido de Beazuka También Para mí Pasa Palmeiras River Con su Colo Colo Va a pasar River A las semifinales River Ayer Pedió un partido Pedorra Le doy 2 a 1 Con Godoy Y Básicamente El jugador Que les está salvando Les está salvando Las papas Es Borja Es Borja El que le está salvando Las papas A River Porque River No tiene nivel Como lo tenía Hace 4 años Lo mismo con Flamengo No tiene el mismo nivel Y perdió mucho Perdió mucho Rinde menos Y la verdad que Encima lo peor Es que River Tiene jugadores buenos Tiene jugadores buenos Tiene jugadores buenos River Para mí pasa Si pasa Las semifinales River Flamengo Versus Peñarol Partido de Invalid Para mí Pasa Flamengo Y bueno Las semifinales Las semifinales Son Mineiro River Y Palmeiras Flamengo Por mí Las semifinales Mineiro River Va a pasar Atlético Mineiro A la final Si díganme lo que quieran Putéenme Todo Pero para mí Que pasa Atlético Mineiro A la gran final Ok Flu El Fluminense Y Gameio Onda muy mal Muy mal Perdieron Mucho 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 Rendimiento Y son dos equipos Que encima Son gigantes Son grandes No son gigantes Son grandes Son equipos grandes Que andan mal Que andan mal Más que nada Que Gameio Ya hace rato Gameio Desde la sudamericana De 2017 No Si por ahí No sé 2016 Por ahí Más o menos Que no Tiene el mismo nivel Bueno Y las semifinales Del otro lado Flamengo Versus Palmeiras Bueno Ya acá No le va a llegar La nafta a Flamengo Y va a pasar Palmeiras A la gran final Y va a haber una final Entre bazookas Espero que no sea así Porque ya va a ser aburrido Es aburrido Cuando todas las finales Son así Es lo mismo Con la Champions Ya sabés Que va a llegar A la final El Real Madrid Con el equipo Que tiene Para mí La final Palmeiras Versus Mineiro La va a ganar Palmeiras De nuevo Así que Nada muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Por favor Muchachos No sean Soretes Denle un puto like Así El algoritmo Me deja de arrechar Así que nada A mí la final Es Atlético Mineiro Versus Palmeiras Así que nada chicos Chau chau chau